Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Se queda o se va, gracias. A los número uno, Golf. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier de la Golf 93 octanos. Tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Alex. X-Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo aquí a mi amigo José. Venga para acá, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mire, José. José, venga aquí un momentito, venga aquí conmigo. Mira lo que vamos a hacer. Váyase aquí mejor, para que lo vea mejor. Mire, José. Yo, ¿de dónde usted viene? De Corozal. De Corozal. Yo voy a traer a los talentos de Puerto Rico Gana y cada uno va a tener dos maletines. ¿Ok? Dos maletines. Está el maletín uno y el maletín dos. Siempre, en uno de los dos maletines hay premio. En uno está vacío. Pero usted decide cuál se queda y cuál se va. El uno o el dos. Lo bueno de esto es que usted va a ganar y también va a ganar alguien en la casa que llame ahora mismo al 641-2178 porque van a jugar los dos por todo, por nada. Vamos a ver, primera llamada, 641-2178. Podría ser usted. Vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches. Estoy llamando para participar en Puerto Rico Gana. Aquí está, está en vivo. ¿Quién me habla? Olga. Olga, ¿de qué pueblo nos está hablando? De Morovis. Mire, Olga. Ajá. Coge el televisor y bájelo completo y escúcheme por el celular. Buenas noches. Espérate. Espérate. Este es el número de Puerto Rico Gana. Sí. ¿Verdad? Sí. A ver, igual bien. Así sí va a estar ligado. ¿Qué pasó? ¿Ya me vio? Sí. Ajá. ¿Ya me vio? Bueno, sí. Olga. Ajá, Olga. Y usted, Olga, necesito que el volumen del televisor lo baje completo y me escuche por el teléfono. Ah, ok, ok. Déjame bajarlo completo. Dale, Olga de Morovis. Ah, ok. Ok. Ay, espérate un momento, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Ya me llamo yo. Tranquila, Olga. Es que me le di donde no es, espérate. Tranquila. No hay problema. Oh, my God. Hay tiempo. Ahí lo puse, Dios mío. Déjame bajar el volumen. Olga, te esperamos. Lo bajé, lo bajé. Lo bajaste ya. Muy bien. Olga, ¿con qué tú estás en tu casa? Sola. Con papá Dios, ahí, tranquilita. Con papá, exactamente. Ese es el que me cuida. Mira, Olga, pues tengo a mi amigo José. Ajá. Todo lo que ganen hoy va a ser mi tapa a ti, mi tapa a él. Es buena, ¿verdad? Buena. ¿Qué, qué? Oye, sí, para ver qué. Yo creo que estoy de suerte hoy. Vamos a ver. Ella cree que está de suerte hoy. ¿Está de suerte hoy? Sí. No, yo sí, claro. Yo no sé por qué. Pues mira, bien fácil, Olga. Vamos a hacerlo. Venga, el primer talento de Puerto Rico gana. Mi amigo José. Hay dos maletines. ¿Es el uno o el dos? ¿Cuál se queda para dárselo a Stephanie que lo abra? ¿Cuál tú entiendes que es el que tiene el premio adentro? ¿El uno o el dos? El dos. Mira, ya Olga me dijo allá. Yo quiero el uno. Ya, diantre. Olga, espérate. Deja que José primero escoja y después tú vas en la otra. Está bien, una y una. Ok, ok, ok. Hay que escoja él también. El problema. Yo quiero el uno. El uno. El uno. Este se queda, el uno. Aquí que está la tarjeta. Sí. Hay dos tarjetas. Una de 100 dólares y una de 50. Ok. A la una. Vamos a ver si escogió bien José o era mejor hacerle caso a mi amiga Olga de Morovi. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Tiene 50 dólares. 50 dólares. Olga, fue bueno que le hiciéramos caso a José. Ajá. Gracias, Pepe. Próximo. Ajá. Olga, ¿usted sabe quién es Moncho Luñe? No, no sé de verdad. Pero míralo ahí, ese hombre sexy. Ah, que está bueno. ¡Qué va! ¡Wepa! Está bueno. Está botado de la casa hoy. Mira, se fue, se fue. Mira, Olga. Ajá. Moncho está bueno. Es que sí está buenísimo. Yo tengo 70 años. Voy a ser la abuela. ¡Eh, je! Moncho, modelale. A Olga. Ahí con maletito. Miren, Olga, ahí está, Moncho. Modela, modela, Moncho ahí. Modela. Eso. ¡Eh, je! Te enviaron un beso, Olga. Eh, Olga. ¿Qué qué? Moncho, está bueno. Está buena para mí. ¿Cómo es? Está buena, Moncho, para mí. No es ese que está pasando ahora, que el otro es muy obvio. Ok. Olga, te toca a ti. Ajá. ¿Cuál está el premio, en el maletín 1 o en el 2? Eh... En el 2, vuelvo otra vez. En el 2, vámonos. Vamos encima. Stephanie, vamos a ver si Olga tiene suerte. Y, y... ¡Sí! ¡100 dólares! La top tier, vamos abajo. Gracias, Moncho. Moncho del overboy. Dale. Dale, Iván, por ahí viene Iván ahora, Olga. Ajá. José, te toca a ti. Dale. ¿Cuál se queda? ¿El maletín 1 o el 2? Yo quiero el 1. El 1. Vamos con el maletín 1. Aquí está, vamos a ver si tienen suerte. Y... ¡No! Lo tení Iván acá, míralo ahí. Gracias, Iván. Pasa por ahí. Muy bien. Tranquila, Olga, seguimos. Pero por ahí, mire... Tú sabes quién es finito, ¿verdad, Olga? Finito, a eso sí me encanta, finito. Sí, a ti. ¿Verdad, buena gente? Eres un buen morobi. Ajá. Es bueno... Es famo robi. Sí, es famo robi, vino. Eh, nada, José, le toca... Olga, te toca a ti. ¿Cuál es el maletín que tiene el premio, el 1 o el 2? Eh... Dame el 2 otra vez, no sé por qué. Dame el 2, no sé por qué. Este es finito, que me va a dar fuerte. Dale. El 2 a la 1, el 2 a las 2, y el 2 a la... ¡No! Era el 1. Fue el 1. Ah, de madre, está bien. Está bien, vámonos. Próximo. Olga, ¿usted conoce al cabezudo? Al cabezudo, sí, sí, al cabezudo, sí lo conozco. El único cabezudo soltero. Ok. José, el 1 o el 2? Dame el 1. El 1. Vámonos. El 1. Vamos a ver si está el premio ahí. ¿Cuánto tienen acumulado por todo hasta ahora? 1.50 ahora mismo. 150 dólares, 75 para cada uno. A ver si ahora la pegan. ¡No! Lo tenía acá al cabezudo, no pudo ser. Y viene por ahí el gran Tatín. Olga, ¿tú conoces a Tatín? A Tatín, claro, que soy, que lo conozco. Ok, ¿a quién le toca ahora? ¿Se lo das a ella? Olga. Voy a tener más suerte. Ajá. Maletín 1, maletín 2, ¿dónde está el premio? También en el 1. ¿En el 1? ¿Qué tú quieres, José? ¿El 2 o el 1? Dame el 2, dame el 2. Olga, ¿qué José quiere el 2? Bueno, lo que él quiera. Pues dale, vamos con el 2. Muy bien. Ok. El 2 a la 1. El 2 a las 2. El 2 a las 3. ¡Sí! ¡Sí, sientan a las demás! ¡Ave María! Se ganó cada uno. Ajá. ¿1, 25 y yo 1, 25? 125 cada uno con un total de 250 dólares. Porque yo estoy de suerte hoy, Dios mío, no sé por qué. Mira, Olga. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé llamar guay porque siempre está bíblico. Olga, dile, dile algo a Moncho para irnos a pausa. Algo bonito, a Moncho. ¿Cuál es Moncho? ¿El muchacho aquel? ¿El que dijiste que estaba bueno? Ah, sí, que está bueno, que está riquísimo. ¿Pero qué es eso? Pero, Olga. Gracias, mi amor. Yo vi la pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico, gana. Mira, Moncho. Llegó el que está bueno. Llegó. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso.